Este jueves al mediodía se entregó en la fiscalía el joven que acompañaba a David Moreira el día del linchamiento en Barrio Ascuénega. Los padres del ahora detenido fueron quienes lo entregaron ante el fiscal Malaponte. Los progenitores del muchacho de 22 años comunicaron en la fiscalía que después de haberlo consensuado con su esposa decidieron llevarlo a la justicia. No trascendió el nombre del compañero del chico fallecido el día que ocurrió el linchamiento en zona oeste. En la fiscalía esperan los informes para saber si el detenido tiene antecedentes policiales. Los padres reconocieron que su hijo era amigo del chico fallecido y que ese día estuvieron juntos en Barrio Ascuénega. Se espera que en las próximas horas el juez de la causa le tome declaraciones. Mientras tanto permanece detenido en la alcaidía de jefatura. El martes la policía y la justicia habían allanado la casa del amigo de Moreira pero el joven no estaba en su domicilio. En esa oportunidad los familiares prometieron entregarlo a la justicia y hoy cumplieron con la promesa.